Leo Sánchez Lucy Serrano Muy bien También está Luis y es productora que con mi amigo Juan también hace proyectos así que ellos también hacen películas con los biometrajes y estamos llevando a dar la oportunidad a la gente para que practiquen, cuando gusten ustedes un papel, por ahí alguien me dijo que quería participar y le dije que me falta lanzar a alguien de un helicóptero y lo vamos a hacer Leo Sánchez Leo Sánchez está aquí Leo Sánchez Lorena